Muy buenas noches, estamos en otro encuentro de Dialogando con Verdad y Justicia. El tema que vamos a abarcar hoy, drogadicción, adicciones. Señor director, los títulos por favor. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, continuamos, como bien les dije al iniciar el programa, el tema de hoy, adicciones, drogadicción. Un tema que implica mucho, un tema muy delicado a tratar y como siempre aquí co-conduce el programa conmigo, el licenciado Diego Barrios Neme. ¿Cómo estás licenciado? Muy bien Adriana, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente tenerlo en el programa. Ya es del staff. Ya es del staff, así es. Bueno, y este tema tan delicado, drogadicción, adicciones, un tema que hay que tocarlo con mucha importancia. Sí, la verdad hay que darle mucha importancia partiendo del hecho de que toda adicción implica una conducta, implica un hábito. Creo que el primer abordaje que tenemos que hacer de este tema está ligado justamente con el hecho de que es un hábito. Y vos sabés que es un vicio. Como todo vicio, es una concatenación de actos que implica tratar de paliar o autosatisfacer ciertas falencias que tienen la autoestima. ¿Se le puede llamar una enfermedad? Sí, es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad en cualquiera de los niveles y de los aspectos que hablemos. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos, ¿sí? La adicción al cigarrillo, la adicción al alcohol, la adicción a los estupefacientes. Y hay otras adicciones también, que hoy estamos, son la yanga. Hay adicciones que tienen que ver a los fármacos lícitos. Sí. Y otras adicciones que tienen que ver, por ejemplo, que eso sería un tema para otro programa, pero la adicción, por ejemplo, a todo lo que es la tecnología. Exacto. Pero son conductas. Que no se habla quizás mucho de eso, pero es una adicción. Que no se habla mucho, pero que son nocivas. ¿Por qué? Porque en las causas y en las consecuencias, todas las adicciones tienen cosas parecidas. Exacto. Entre las causas, por ejemplo, es justamente esto. Ya hablamos en otros programas sobre la cuestión de la autoestima y la autovaloración. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un concepto pobre de sí mismo, tiene una incapacidad de resolución de sus problemas, una incapacidad para resolver ciertas cuestiones ligadas con el estrés? Entonces, claro, empiezan, digamos, a buscar, ¿sí? Hay una búsqueda y muchas veces también te han dado a los factores externos para que haya un encuentro con el mundo de las drogas o de cualquier adicción. La pregunta sería, ¿por qué se llega a las drogas? ¿Qué los hace llegar a las drogas y tener esas adicciones? Porque muchas veces se dice, en los de bajos recursos, pero no es así. No, no. Se da muchísimo más, creo, usted me dirá si me equivoco, en quien tiene más recursos que los más bajos. Quizás adquieren otra clase de drogas. Sí, sin duda. Hoy, el tema de la adicción, hay informes de Naciones Unidas, del CEDRONAR, informes también en nosotros, yo estoy muy ligado a informes de la Secretaría de Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, que indican, hay todo un trabajo estadístico en relación a lo que decís, y no hay edad, digamos, no hay edad, ni tampoco clases sociales. Clases sociales, exacto. Vos sabés que tenés, por un lado, quizás la gente de mayor recurso está con el consumo del éxtasis, y también tiene la droga de los pobres, como comúnmente se llama el paco, que es terrible, ¿sí? El paco es un flagelo terrible. Y aparte, ¿no tiene lamentablemente recuperación? No, las neuronas que se pierden por la adicción a los psicofármacos o a drogas blandas o duras, no tienen vuelta atrás. Van desgastando, van desgastando las neuronas. Sí, se van muriendo. Porque son, no vamos a explicar precisamente lo que es, ¿no? Porque son residuos de todas las otras drogas. No, mira, por ejemplo, te doy un dato. El paco, ¿sí? A ver, para que lo entendamos muy bien, está hecho a base, paco viene de pasta base de cocaína. Por eso es paco, ¿sí? ¿Y qué pasa? Está compuesto por, digamos, la primera etapa, ¿sí? De la cocaína en crudo, mezclado con afetamina, con cafeína, y hasta con veneno para ratas. A ver si lo entendemos bien. Terrible. Tiene veneno para ratas, ¿sí? Junto con otras, con toda esta, toda esa mezcla, y en nuestro país se venden millones de dosis por día. Millones de dosis porque salen seis pesos, siete pesos. Sí, es lo... Y hay estudios que hablan de, justamente, los obispos recibieron un informe, justamente hay una comisión pastoral que se dedica a este tema, en que en el 60% de los delitos hay una dependencia con el tema de la droga y del paco. En otras clases sociales tenés, digamos, acceso a otras drogas, y que es la cocaína, este... Pero un problema que afecta, sobre todo, a la adolescencia, que es un tema que vos sabés que a mí me compromete mucho, es que hay un gran consumo de marihuana, ¿sí? Y... El 15% de todos los chicos de la provincia de Buenos Aires, en los últimos años de la secundaria, se inicia en el tema de la droga y de la marihuana, principalmente. ¿Por qué? Porque hay... Porque hay una aliviendad con este tema. Exactamente, eso. Hay una cosa de una aceptación social, ¿sí? Exacto. Y una confusión también. Una confusión. De los medios con respecto a este tema. Porque una cosa es no penalizar, digamos, el consumo, porque justamente comenzamos diciendo que es una enfermedad. Sí. Una enfermedad. Y si es una enfermedad, no es un delito. Exacto. Pero otra cosa es hablar de que es lícito y que es bueno eso, no dando los mensajes claros que hay que dar. Por eso, licenciado, lo quiero invitar a que todos compartamos una nota que hace la psicóloga María José Arechaga sobre este tema. Señor director, por favor. Bueno, gracias Adriana. Bueno, gracias Adriana. Y continuamos con este tema sobre las drogas, que realmente es muy preocupante la aliviendad con que se trata este tema, sobre todo en los medios de comunicación, donde pareciera que la opinión es la que mide lo que es saludable y lo que no es saludable. Bueno, no es así. Por eso queremos dar nuestro punto de vista, los especialistas. Hay dos escenas que vi en estos tiempos, justamente en programas de televisión. Una de ellas, un chico que estaba de espaldas a la cámara, donde el entrevistador le pregunta si consume drogas y le dice que no, que fuma marihuana, como si la marihuana no fuera una droga. La segunda escena es una madre que quiere dar un mensaje a los padres, a otros padres, donde les dice que ellos tienen que ver la calidad de la droga que consumen los hijos. Es más, tienen que probar las drogas para saber lo que son. Bueno, te cuento que no es así. Para saber que las drogas son dañinas no hace falta probarlas. Tampoco se trata de que la droga sea de mejor o de peor calidad. Se trata de que te informes y que sepas de qué se trata este tema. Por empezar, ¿existe un uso controlado de las drogas? Esa es una muy buena pregunta, porque la respuesta es no. No existe un uso controlado de las drogas. ¿Por qué? Porque las drogas lo que te producen es una dependencia en tu cerebro, que lo vuelve inmanejable. Entonces vos ya no podés decidir si querés o no seguir consumiendo. Es tu mismo cerebro el que se va a desprogramar y él mismo va a crear una necesidad, a partir del uso de las drogas, donde vos ya no sos una persona libre. Sos un esclavo que tiene que ir atrás de esa necesidad, con todas las consecuencias que esto implica. Entonces, no existe un uso controlado de las drogas, de ninguna droga. Por otro lado, se habla mucho en los medios de la marihuana, cannabis, porro, como le dicen los chicos. Bueno, como si fuera una plantita inocua, que no causa ningún inconveniente, ningún problema. Hasta se hace como demasiada publicidad a través de gente conocida, famosos actores y demás, donde pareciera que esto hasta está de moda. Bueno, justamente hay muchos mitos con respecto a la marihuana. Uno de los grandes peligros que tiene la marihuana es que es la puerta de entrada a otras drogas. Según las estadísticas, el mayor porcentaje de toxicómanos se han iniciado con la marihuana. O sea, que es la puerta de entrada. Es empezar a decirle que sí. Es animarse. Es darse el permiso. Y ahí sí estás tomando una decisión. Por eso ahí sí se puede hacer prevención. Una vez que ya entraste y cruzaste esa puerta, ya no se puede hacer prevención. Ya es un camino de ida y realmente, hay que decir la verdad, los porcentajes de rehabilitación son muy bajos. Otro de los peligros de la marihuana es la escalada. El fenómeno de la escalada, ¿qué es? Es que empiezo con una droga aparentemente más inocua, más blanda, ¿no? Entre comillas. Y después necesito tener más sensaciones. Esto tiene que ver con un fenómeno del cerebro, ¿no? Que es la tolerancia. El cerebro se va acostumbrando a esa droga y llega un momento que tenés que aumentar la cantidad. Después que aumentaste la cantidad, lo que tenés que hacer es pasar a otras drogas que producen más efecto. Este es el fenómeno de la escalada. Entonces vos empezás probando un porrito y después, bueno, no sabés dónde vas a terminar. ¿Sí? Además, si solamente consumís marihuana en forma recreativa, como se dice hoy en día, también hay otros peligros. ¿Sí? Así como por algo se hace una alcoholemia cuando, sobre todo los fines de semana, los jóvenes salen. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de accidentes. En la mayoría de los accidentes hay uso de sustancias. El tema es que la marihuana también influye en los accidentes de tránsito y en las muertes, por supuesto. ¿Por qué? Porque se alteran las percepciones, se altera lo que es la parte sensomotora. Entonces no se pueden calcular bien las distancias. Otro de los problemas bastante importantes que trae el consumo de marihuana es el abandono del estudio, el abandono de la escuela, ¿sí? O el bajo rendimiento en el estudio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque altera las funciones cognitivas, la atención, la memoria. Entonces, de a poco es como que estoy pero no presto atención, no retengo lo que estoy escuchando. ¿Sí? La marihuana es liposoluble. ¿Esto qué quiere decir? Que se aloja en la parte grasa de la neurona, en la grasita del cerebro. Entonces es mucho más difícil luego de eliminar. Si vos fumaste marihuana hoy y te hacen un test, a los 30 días todavía te da positivo. ¿Por qué? Porque todavía está en tu cerebro dando vueltas y está interrumpiendo tus procesos de conocimiento. ¿Sí? Además de que, por supuesto, toda droga, todo tóxico, porque la marihuana tiene más de 30 principios activos, además del cannabis activa, tiene muchísimos principios activos, muchos estudiados, muchos que no. Algunos sí tienen un uso medicinal, pero eso no quiere decir que vos tenés que fumar marihuana para uso medicinal. Quiere decir que en un laboratorio extraen esa sustancia que sirve para determinada cosa. Que no es lo mismo que decir que la marihuana es curativa. ¿Sí? Y otro de los temas es que influye en lo que es el desarrollo de la personalidad. Si vos sos joven y estás desarrollando tu personalidad, estás en crecimiento, por supuesto que el uso de drogas te va a alterar ese desarrollo y esa formación. Porque estás aprendiendo a relacionarte, porque estás viendo cómo te enfrentás a las ansiedades, a las frustraciones. Y realmente si usás drogas esto va a influir muchísimo como un detenimiento. Uno ve muchísimo en los pacientes, por ejemplo, que vienen con 30 años, con 20 y pico de años, con 40 años, que cuando vos les preguntás a qué edad comenzaron a drogarse, cuando vos hablás con ellos tienen como la madurez de esa edad. Se han quedado en el tiempo. Con un cerebro envejecido. Con el cual tenemos una persona impulsiva, una persona inmadura, porque no pudo desarrollar su personalidad como corresponde. Pero por otro lado un cerebro envejecido. Un cerebro donde un montón de neuronas no están más. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Amarte a vos mismo y quererte es cuidar tu cerebro. ¿Cómo se cuida el cerebro? Bueno, con una buena alimentación, con actividad física, con afecto, porque el afecto también es muy importante en lo que es la vida de una persona. Y no drogándote. No drogándote es la mejor forma de cuidar tu cerebro. Vos cuando te drogas estás matando las neuronas de tu cerebro. Y tu cerebro es la central de tu vida. Es el que maneja todo. Una de las cosas que más afecta la droga es al lóbulo frontal. Es la parte del cerebro que regula todo lo que es el control de los impulsos. La planificación, el autocontrol y todas las conquistas de la humanidad. Tienen que ver con el lóbulo frontal, con la racionalidad. Y otra de las cosas que se ve afectada es el sistema límbico. El sistema límbico tiene que ver con las emociones. Por eso aquel que consume drogas es como que no sintiera nada. Es como que no tiene compasión con el otro. Pareciera que no sintiera nada. Y de esa forma su vida se va tornando vacía. Con una imagen frente a los demás. Pero por dentro de a poco me voy vaciando. Me voy vaciando de mí mismo. Así que bueno, creo que fuimos claros. Y lo importante es que te cuides, que te quieras a vos mismo. Que cuides tu cerebro y que te acuerdes de esto cuando tengas que decidir qué vas a hacer. Si decís que sí o decís que no. Que creo que es lo mejor que puedes hacer. Decir que no a las drogas. Bueno, hemos escuchado a la psicóloga y cuánta verdad en lo que ha dicho, ¿no? La verdad estremece. Estremece porque justamente es un tema que tomamos con mucha liviandad. Hay una aceptación social del tema que asusta. A mí, por lo menos, cuando escucho hablar y veo que hacen entrevistas ciertos actores, actrices, gente del medio, que hablan con una liviandad, una irresponsabilidad. Sí, total. Porque es un mensaje que lo escuchan muchos chicos que no tienen muchos filtros, ¿sí? Y confunden, se confunden. Otro que lo tema también, muy era tremenda, y en esto hay que ser muy cauteloso porque justamente es una etapa muy sensible. Vos sabés que ya hay estadísticas que se comienza con este tema a los 12 años. Claro. El 11% de los chicos de la provincia de Buenos Aires probó la marihuana a los 12 años. Imagínate lo que espera el resto de la vida. Vos como educador, me gustaría que les des un mensaje directo a los jóvenes sobre este tema. Como lo hacen abiertamente, como bien vos dijiste, personas del medio masivo, hacelo vos como educador a los jóvenes un mensaje. Bueno, miren chicos, el tema es así. Ustedes están en una etapa en la que van a ver que están en el grupo. Serán situaciones de quién es el más piola, quién es el más canchero, quién fuma, quién prueba una pastilla. Para, digamos, ver quién es el más valiente o quién es el más aguerrido en el grupo. Y eso es una pavada, ¿sí? Yo les voy a decir así abiertamente y como me gusta a mí hablarles, en argentino. Es una pavada porque se están perdiendo muchas oportunidades, sobre todo de gozar de la belleza de la vida. ¿Qué pasa? Generalmente las drogas, cualquiera de ellas, tienen un efecto anestésico. Es como que, bueno, yo tengo problemas, mis padres tienen problemas, en mi casa tengo problemas económicos. Y bueno, con esto voy a anestesiar un poco mi vida. Y hay muchas maneras de salir adelante, muchas maneras de vivir la vida con alegría. Una de ellas es el deporte, el arte. ¿Cuánto podríamos hacer de bien si nos dedicáramos a estas cosas? Piénsenlo, aparte vean las consecuencias. Ustedes tienen amigos y los pueden ver, la cara que tienen, los ojos, la mirada y una vida perdida. Porque pierden todo, no solamente pierden la salud, pierden la familia, pierden los amigos, porque empiezan a hacer cualquier cosa, empiezan a hacer cualquier cosa para conseguir la droga. El sentido de la vida, ¿no es cierto? Totalmente. No le dan el valor que tiene la vida y ayudar a quien ha caído también, ¿no? Si ven a los amigos, no reírse de él o creer que son vivos porque hacen eso, ayudarlos. No, vos sabés que justamente el problema es este. Uno a veces piensa, ¿dónde empieza este tema? Hay estudios que dicen que el 70% de los jóvenes, ¿dónde se inicia con la droga? En la calle. Cuando vos salís a jugar con tus amigos, vas a jugar en la esquina, vas a ver un partido, generalmente está el dealer que se te acerca y que empieza a armar este nefasto, digamos, estilo de vida. Entonces es en la calle donde tenés que cuidar, ¿sí? Elegir buenos amigos y hablar con tus padres, con tus educadores. Porque una vez se piensa que sí, se dan en algún porcentaje en la escuela, se dan en algún porcentaje en un bar o en la casa. Pero el 70% de los jóvenes en nuestro país se inician las drogas en la calle. Entonces hay que cuidar mucho el tema de qué hacemos en la calle. Exacto. Y con quiénes nos vinculamos. Y esto también es para los padres, ¿sí? Para los padres que tienen miedo de ejercer su autoridad porque piensan que van a perder con el cariño del hijo. Van a perder a sus hijos. Exacto. No es cariño si no son padres. Hay que poner los límites y educarlos a los hijos, ¿no? Para que no sucedan estas cosas. Y nosotros, los chicos, tener la seguridad de lo que está bien y lo que está mal. Saber lo que está bien y lo que está mal. Y no por quedar mal. Porque muchas veces pasa esto. Claro, tienen miedo de quedar mal con los otros amigos. Quedo como un tonto que no acepto esto y no es así. No se dan cuenta que no es así, que es al revés. Que no tiene vuelta atrás. Esto no tiene vuelta atrás. Entonces hay que abrir los ojos antes de que sucedan estas cosas. Pero mira, como decía el Papa Francisco, para que un joven entienda algo, no es mejor que otro joven que le pueda explicar estos temas. Así que, ¿qué te parece, Adriana, si escuchamos el testimonio de un joven, de un mensaje de un joven para otros jóvenes con respecto a este tema? Cómo no. Señor director, por favor. Gracias, Diego. Me llamo Cristian Durán. Soy estudiante de actuación, de teatro. Tengo 22 años. Y voy a hablarles un poquito sobre la droga, ¿no? En este caso, la marihuana. Más que nada, en mi facultad se ve muy, pero muy de cerca ese tema. Es muy cotidiano hablar sobre eso. He escuchado comentarios sobre, vamos a fumarnos un porrito. Bueno, sobre todo el día me fumé un fazo y me comí el viaje. Y constantemente estoy bombardeado, en ese sentido, por artistas, ¿no? Todos somos artistas dentro de la facultad. Y es muy notable que todo se toma con liviandad, ¿no? Este tema tan profundo que la verdad que todos esos jóvenes que consumen no se dan cuenta todos los daños que tiene esta droga. He ido a la casa de un amigo que también dentro de la facultad, un amigo de la facultad, he ido a la casa a ensayar y me encuentro con que tiene una planta de marihuana. Y fue un impacto darme cuenta de que tenía una planta para su consumo personal, ¿no? ¿Hasta dónde llega esto de la drogadicción, no? De poder tener su propia planta para matarse. Porque la droga va a eso. Es una destrucción del cerebro. O sea, van matando constantemente las neuronas. ¿Y por qué es tan liviano esto, tanta poca importancia se le da? Los chicos yo pienso que consumen droga para escapar de la realidad, escaparse un segundo de ellos mismos. Para perder la percepción del mundo por unos instantes y poder alejarse de su cuerpo, de su corporalidad, porque no pueden enfrentar al mundo. Yo particularmente nunca he consumido drogas. Estoy totalmente en contra de eso. Y no tengo necesidad de escaparme del mundo porque yo vivo en él y todos los problemas los he podido solucionar. Y yo sé que todos los problemas tienen salida y no hace falta que me emborrache, que consuma droga ni nada, que me separe de mí mismo para escapar de los problemas porque los problemas van a estar ahí. Lo único que hago es destruir mi mente escapándome por unos momentos y después volver al mismo sitio y volverme a enfrentar con esos problemas y a la larga después enfrentarme con los problemas de que mi mente ya no reacciona de la misma manera. En la que todos estos jóvenes están perdiendo capacidades cerebrales y que a la larga van decayendo. O sea, el cerebro no va a funcionar como antes. ¿De qué va a hacer de nuestra sociedad si constantemente jóvenes, cantidad de jóvenes, se consumen drogas? ¿De cómo vamos a terminar si las autoridades y todo lo que sea nuestra generación sigue con esta conducta del consumo de drogas? Sería todo un deterioro de todas sus capacidades. ¿Dónde vamos a terminar nosotros? Verdaderamente me lo pregunto, ¿no? ¿Qué es esta sociedad? Y mucho también influye la liviandad de los padres en ser rígidos con sus hijos porque en esta época vivimos una cultura todo light y todo no importa nada. Entonces, los papás no les importa verdaderamente los hijos. Toma, te doy plata, hace lo que quieras el fin de semana, no me interesa, mientras vos no me moleste. Entonces, ¿dónde están los papás de estos jóvenes? Están desorientados verdaderamente los jóvenes y verdaderamente yo siendo joven y viendo y estando en el medio en donde constantemente se ve pasar un faso en una ronda y ver a todos estos jóvenes y no poder decir nada porque todos están a favor. Todos están a favor de esto y uno está totalmente en contra y uno sabe que está mal esto. Y bueno, les dejo, terminando con esta reflexión, les voy a dejar un mensaje a todos los jóvenes. Yo, Cristian Durán, nunca he consumido drogas y nunca lo voy a hacer porque no necesito escaparme de la realidad. La realidad siempre va a estar ahí. No te mates porque consumir drogas te quita todas tus capacidades y te saca de tu realidad y no te deja ser quien sos. No consumas drogas porque no vas a poder disfrutar de todos los placeres que tiene la vida. No te vayas por un solo placer de drogarte todos los fines de semanas porque hay millones y millones de placeres que podés ver y que te estás perdiendo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nos veremos la próxima. Bueno, Adriana, después de este testimonio tan interesante realmente vamos teniendo una dimensión de lo que implica esta cuestión. Vos sabés que acá en Argentina a mi entender, creo que de muchos de ustedes no hay políticas serias al respecto. Vos sabés que Argentina se ha transformado en el primer país de América Latina en ser, digamos, el primer país como consumidor de cocaína. Sí, porque no le dan la importancia que le deberían de dar. Como hablábamos antes, tiene una liviandad increíble. No, es por eso que tienen todo sentido. Hablamos de marihuana, hablamos... Ahora empezaron con otras, digamos, por ejemplo, cuando se sancionó algunas leyes respecto al consumo de cigarrillos, es que hay toda una... Se ajustó, digamos, algunas tuercas que habían sueltas ahí en cuanto a la publicidad. El alcohol también, que se hizo una restricción de horarios, de edades y demás. Sí. Está colaborando. Pero el fumador, por más restricción que haya, el fumador es como que la pasa por alto. No toma conciencia. Eso es lo que yo no entiendo. No se toma conciencia de las consecuencias que trae el cigarrillo. Que muchas veces hablamos de las drogas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el cigarrillo en sí es una droga. Totalmente. Con un daño increíble. Porque si nosotros escuchamos a los especialistas, es increíble el daño que causa el cigarrillo. Por años. Hay gente que fuma por años y que se fuma tres, dos paquetes por día. Es una barbaridad. Es no amar la vida. Es no quererse uno. Sí, totalmente. Aparte, es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Junto con... Y que predispone a otras enfermedades. Pero, ¿qué te parece, Adriana? Si vamos a una nota, que tenemos en los archivos de Dialogando, en la que nos va a ilustrar mejor un neumonólogo al respecto de este tema que es muy importante tener datos muy precisos acerca de las consecuencias que tiene el consumo de cigarrillos. Continuamos en el programa. Como saben todos, el tema de hoy son las adicciones. Y estamos aquí con una especialista en adicciones también, porque el tabaquismo es una adicción. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con el doctor Martín Bocio, neumonólogo. Un placer. Gracias a usted por compartir este rato con nosotros y por hablar de este tema que nos involucra a muchos, el tabaquismo. En realidad, es una enfermedad, es una adicción que cada vez se ve más. Sí, la verdad que sí, es una adicción legal, porque uno puede ir a comprar con un paquete de cigarrillos sin ningún tipo de inconvenientes. La realidad es que, según los datos de nuestro país, el tabaquismo afecta aproximadamente un 30 y 35% de la población adulta y más frecuentemente a los chicos. Entre los 18 y los 24, 25 años de edad, es el grupo más vulnerable y donde más prevalencia de tabaquismo. Yo creo que se empieza a fumar ya cada vez de más temprana edad. Totalmente. Lo que pasa es que muchas veces, a veces no se reconoce eso, pero la realidad es que se empieza a fumar cada vez más temprana. Y la realidad es que la mayor prevalencia de tabaquismo, casi cercana al 40%, se ve en los grupos de los adolescentes, que son los grupos, o el grupo etario mucho más vulnerable, donde uno debería hacer más hincapié en la educación para tratar de evitar las complicaciones futuras del tabaquismo. ¿Y usted como médico tiene más consultas de esta edad, de los chicos, con tabaquismo, con problemas de tos o las consecuencias que trae? No, la verdad es que no. La verdad es que, paradójicamente, tenemos más consecuencias o más consultas, mejor dicho, de los adultos que quieren dejar de fumar mucho más que antes. Esto creo que es bueno remarcarlo, básicamente, por la ley de no fumar en espacios cerrados. Creo que la gente está tomando más conciencia y está queriendo dejar de fumar mucho más que los chicos, donde no tienen mucha relación, no tienen mucha... Quizás no tienen conciencia. No tienen mucha conciencia conciencia en la edad de los daños que puede causar a futuro, porque quizás ahora no los vean. Totalmente. Una cosa que queríamos dejar bien en claro, como estamos tratando el tema de las adicciones, los problemas que trae el tabaquismo. ¿Me podrían enumerar algunos? El cigarrillo, vale, digamos, vamos a decir que tiene numerosas sustancias tóxicas. Si uno se pone a enumerarlas, es increíble lo que tiene, pero tiene cianuro, un cigarrillo tiene cianuro, tiene cadmio, tiene la nicotina, por supuesto, pero la nicotina es la responsable de la adicción, del querer volver a fumar. Pero el producto en sí tiene un montón de sustancias tóxicas, como decía antes, cadmio, cianuro, alquitrán. Cianuro en muy bajas constancias, pero el cianuro, alquitrán, y esos son los que producen los daños, en definitiva, a corto, a mediano y a largo plazo. El que genera la dependencia y donde se actúa con los tratamientos hoy en día para dejar de fumar es la nicotina. Pero lo que generalmente generan las complicaciones son los otros productos tóxicos que trae un cigarrillo, nada más y nada menos que un cigarrillo. La realidad es que, ¿qué puede producir? Bueno, a corto plazo, bueno, mal aliento, puede producir trastorno las uñas se van poniendo amarillas, mal gusto, pérdida del olfato, pérdida del cabello también puede pasar, a mediano plazo. ¿No puede ser tonalidad de la piel también, de amarillenta? También, también tonalidad de la piel. Después se van produciendo otros cambios, puede dar hipertensión, puede favorecer hipertensión, puede favorecer pérdida del alivio sexual muchas veces, como dije antes, caída de cabello, pérdida de trastornos en la voz, muchas veces la voz se va oscureciendo de alguna manera o se va aumentando la tonalidad de la voz, sobre todo se ve mucho más frecuente en hombres y también en mujeres hoy en día. Y a largo plazo, o bronquitis también, la tos muy crítica del fumador, y a largo plazo con los años se van produciendo lo que uno tiene que tratar de evitar y donde uno debía haber más educación que es el cáncer del pulmón. No solo el pulmón afecta, sino también cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de laringe y toda la parte de las vías aéreas superiores. El EPOC, el famoso EPOC o el famoso enfisema, que es básicamente más del 90% de las veces es por el cigarrillo. El enfisema es, vamos a recordarle nuevamente lo que es el enfisema que se produce. El enfisema se va produciendo destrucción de los alberos. Imagínense que el pulmón, que es como una esponja, tiene numerosos globitos llenos de oxígeno que producen el intercambio entre el pulmón y la sangre. Bueno, esos globitos se van rompiendo. Se van rompiendo a medida que uno va fumando hasta que se van rompiendo, se va produciendo en vez de un globito, puede haber varios globitos que no funcionan. En vez de haber 100 globitos, terminan habiendo 4 y 5 que son los que realmente funcionan. Entonces, no se puede producir el intercambio entre el pulmón y la sangre por medio del oxígeno y la persona se va ahogando. Van apareciendo los síntomas que uno conoce como la falta de aire al principio al movilizarse a hacer una actividad y después se va produciendo cada vez con menores intensidades hasta producirse lo que uno conoce como la fatiga en reposo. Ya el paciente está en reposo y ya está fatigado solamente con bañarse. Claro. Pero eso es típico del enfricismo. Son destrucciones de los alberos que son los que producen el intercambio vacioso. Quizás es muy duro lo que estamos diciendo, pero es para tomar conciencia y para ver lo que sucede y lo que se puede evitar para tener una vida más sana. Nosotros lamentablemente lo que vemos es muchos pacientes cuando ya quieren dejar de fumar como que ya hay un daño a nivel pulmonar. Pero así y todo es importante que dejen de fumar porque si bien es una enfermedad que no es reversible hoy se considera parcialmente recibe. Como que uno parte con los tratamientos puede dejar de puede devolverle algo de capacidad. Pero lo más importante es que dejen de fumar. ¿Qué tiene de cierto cuando dicen hasta los 40 años se fumó y después ya el daño está causado? ¿Es así? ¿Están así? La única manera de saberlo es con una espirometría. Después de los 40 años todo paciente que ha fumado desde la adolescencia o desde la adultez hasta los 40 años y más tiene que realizarse una espirometría en forma anual. La única manera de diagnosticarlo es con la espirometría en EPOC. Entonces uno hace una espirometría anualmente y va viendo cómo está la capacidad pulmonar de ese paciente. En cuanto ve que esa capacidad va disminuyendo o empieza a disminuir es el momento para dejar de fumar. Obviamente el momento es nunca fumar y cuanto antes elige mejor. Pero bueno, una manera de verlo es siguiéndolo con la espirometría. Cuando cae la espirometría ya tiene diagnóstico de EPOC y eso ya es inevitable. Pero si deja de fumar cuando tiene una obstrucción pulmonar muy leve no va a tener repercusión funcional. más consecuencias. Para cuando sigue fumando y la capacidad pulmonar sigue cayendo cuando ya deja de fumar obviamente los síntomas van a estar y va a tener progresión de su enfermedad y va a producirse la tos, la fatiga ante más esfuerzos y después mínimos esfuerzos. Para finalizar, vamos a decir algo también que es muy cruel. También produce cáncer del pulmón. Totalmente. La destrucción del pulmón. Explique un poquitito qué produce el cáncer del pulmón. Vamos a ver imágenes nosotros y lo hacemos simplemente para que se tome conciencia y no se llegue a esto. No, y es importante destacar que generalmente el cáncer del pulmón que es en el 90% producido por el cigarello y otro pequeño porcentaje producido por el tabaquismo pasivo o sea, los pacientes que no fumaron nunca pero que conviven con pacientes que fuman cuando se diagnostica generalmente es tarde. Más del 80% o sea, 8 de cada 10 pacientes cuando se diagnostican están avanzados es decir, no tienen un tratamiento curativo sino un tratamiento paliativo para tratar de alargar la sobebida pero no para curar a ese paciente ¿por qué? porque generalmente cuando da síntomas es tarde generalmente no da síntomas una imagen del cáncer empieza a crecer hasta que no es demasiado grande no da demasiados síntomas en la mayoría de los casos por eso es importante remarcar que la única manera de prevenirlo es dejar de fumar y luego no fumar nunca. Exacto doctor yo le agradezco muchísimo su aporte y bueno espero que haya servido para muchos que tienen esta clase de adicción. Gracias nos vemos en otro programa gracias por la invitación continuamos aquí en Dialogando con verdad y justicia Bueno después de estos testimonios realmente muy interesantes de estos especialistas ¿no? Yo creo que hay que tomar conciencia ¿no? Hay que tomar conciencia ya algunas personas es muy conocido el caso de cantantes como Sandro ¿sí? o de otras personas que murieron a causa del cigarrillo y aquí hay vos como educador me lo podés decir en la familia ¿no es cierto? hay muchos padres que son fumadores ¿no? y el ejemplo que le dan a los hijos obviamente es fumar aunque no quieran es fumar porque uno copia el ejemplo de los padres mayormente ¿no es cierto? pero no se esmeran en que no fumen yo conozco casos de familias fumadores y que quizás pasa el chico fuma a temprana edad y le dice bueno un cigarrillo no le hace mal los mismos padres claro totalmente es como es que pasa eso no pasa y pasa también en los grupos en los grupos de chicos ¿sí? a veces pasa con los docentes también exacto que están pasajos que ahora está prohibido pero fumar en cualquier espacio cerrado en todo el ámbito en el país pero también está eso el mal ejemplo también arrastra porque quizás uno no toma dimensiones de lo que implica para un chico ver ciertas conductas ¿sí? ciertas conductas que son que tienen que ver con adicciones con problemas que acargan después problemas consecuencias en la salud claro no se toma conciencia como dije antes mujeres embarazadas que fuman ¿eh? yo creo que tiene que haber una educa a partir de la educación ya a temprana edad y el que no fuma ¿por qué? tiene que tolerar el humo del cigarrillo del que fuma eso es otra cosa que el fumador pasivo exacto que termina a veces eso es lo peor porque hay gente que también es enfermado tiene problemas complicaciones pulmonares siendo que no es fumador y por tener que soportar bueno la ley bueno en este sentido como decíamos al comienzo ha ayudado mucho ha colaborado mucho ciertos ajustes en cuanto al tema del cigarrillo o del alcohol ¿sí? porque el 90% de los chicos consumen alcohol en edad en secundaria ese es otro tema ese tema y todos los temas de las adicciones que gracia le encuentran claro ahí está el tema ¿cuál es la cuestión de fondo? nos preguntamos ¿por qué yo termino? ¿por qué lo hacen? ¿por qué terminan cayendo? ¿por qué hacen? como educados se los sigo preguntando ¿por qué hacen esa previa de antes de ir a un baile juntarse y emborracharse prácticamente y emborracharse con el consentimiento de los padres porque no lo hacen primero porque ahora ya no pueden consumir en ningún bar ningún menor de edad no lo pueden vender exacto lo hacen fuera es decir lo tienen que hacer compran y tienen con el consentimiento y bajo la mirada de irresponsables padres o al revés los dejan solos exacto por comodidad por comodidad es un tema que tenemos que hablar también por comodidad por sentimientos de culpa acá ahí entra mucho el tema de la culpa de los padres ¿culpa de qué? falta de tiempo no estoy nunca no lo veo nunca pierdo autoridad pierdo conexión encima tengo miedo de perder el cariño y un papá no es un amigo ¿sí? un papá una mamá no han sido llamados en esta vida para ser amigos de los chicos han sido llamados para ser papá y mamá exacto y un docente también hay lo que se llama la asimetría es decir dónde está uno y dónde está otro y no por una cuestión de rango o jerarquía sino por una ley de la vida entonces el padre tiene que ser padre y tiene que poner límites porque los límites es que lo necesitan los chicos lo necesitan lo piden con estas cuestiones también con las adicciones es un llamado de atención no estoy siendo atendido no me siento amado no me siento querido no me siento aceptado el tema de la aceptación uno habla de autoestima ¿sí? siempre lo reiteramos pero la autoestima pasa por y al estar tan globalizado todo en la psicología juvenil mucho de la autovaloración pasa por la aceptación del otro ¿qué significa esto? que yo todavía no tengo construido ¿sí? una base en mi vida de saber quién soy de quererme de quererme con mis defectos de quererme con mis virtudes la estoy formando la estoy formando o la estoy deformando quizás porque justamente como creo que mi autoestima pasa por la aceptación del otro y esto lo ven en las redes sociales y en estas conductas porque a veces entran en el mundo de la droga por la aceptación del otro no porque tengan ningún problema pero voy a decir no siempre el chico que entra en la droga entra porque tiene un problema en la depresión realmente económica que no lo dejen afuera como hablamos programas anteriores del bullying es una especie de bullying por no quedar afuera tomo chicas de 16 15 años que se ven yo personalmente he visto chicas tiradas en la calle con cartones de vino pero esto es algo en el caso de las chicas de terror porque el consumo de alcohol en las mujeres ha aumentado muchísimo y es mucho más patente que en el caso de los varones te cuentan basta que viajes con taxistas o remiseros te cuentan las escenas que tienen que ver porque ellos te la cuentan y los remiseros cuentan que suben a las remis las chicas perdón lo que voy a decir pero vomitan con cartones de vino con taquitas como le llame chicas de 15 16 años 14 13 ¿dónde están los padres? claro esa es la pregunta ¿dónde están los padres? si estamos diciendo que los chicos empiezan el consumo de droga en la en la etapa digamos en la calle ¿dónde están los padres? ¿dónde están los papás? porque estos chicos no son huérfanos son chicos que están desatendidos y uno después va a la escuela y pretende que la escuela haga todo todo lo que no hace en la familia y la escuela no eso tiene que hacer en la familia y el tema de ser querido pasa primero por la familia yo tengo que hacer sentir o sea como padre tengo que hacer sentir a mi hijo que es una persona valiosa si no se lo hago sentir yo como papá ¿quién se lo va a hacer sentir? ¿quién se lo va a hacer sentir? ¿el dealer se lo va a hacer sentir? ¿quién se lo va a hacer sentir? el amigo que quiere acomodar un grupo para su conveniencia ¿quién lo va a hacer sentir que es un ser valioso? ¿sí? es el papá y mamá principalmente o quien cumple ese rol en la casa porque no siempre en la constitución familiar que tenemos actualmente ya no sabemos digamos no podemos hablar el referente el que está a cargo el adulto el docente exacto entonces es muy importante que estas cuestiones sean iluminadas ¿sí? el tema de la valoración el tema de el también distinguir porque a veces el error del que yerra ¿sí? una cosa en que consume drogas que a veces es discriminado ¿sí? se lo tira el adicto y no sirve para nada más en la vida y no es así que es una enfermedad hay que tratarla hay que iluminarla y pienso yo que hoy también hay mucho para decir acerca de lo que podemos hacer cada uno de nuestro lugar porque si bien hablábamos de que a nivel Estado no hay políticas claras y sobre todo de conjunto políticas que tengan que ver con lo educativo y con la prevención porque acá la droga es un tema que uno puede ir al centro de rehabilitación puede pero hay que prevenir el tema central es la prevención prevenir prevenir antes que curar estar ¿qué es prevenir? adelantarme ¿sí? si yo veo que mi hijo sale ¿a dónde vas? ¿con quién estás? e ir y ver ¿sí? porque la mentira el engaño el robo son todo una crímenis causa una cosa va a ir tapando a la otra y poner límites no tener miedo de poner límites que ellos lo piden a los gritos porque es una forma de demostrarlo y bueno para ir cerrando en este último bloque ¿qué más poder decir? un mensaje de enseñanza un mensaje de prevención sobre estos temas exactamente mi mensaje de este día con respecto al tema de las adicciones yo querría que retomar algo que ya venimos escuchando que también nos ha sido iluminado con los testimonios de este programa y es el concepto de prevención ¿sí? prevención ¿qué es prevenir? ¿sí? ¿qué es prevenir? es adelantarme ¿sí? los adultos tenemos la capacidad al haber recorrido la vida de ver las causas y las consecuencias de las cosas nuestros hijos no ¿sí? los chicos nuestros alumnos tienen dificultades para ver más allá de la inmediatez del presente para ellos la vida pasa por cosas digamos que no tienen nada que ver con las consecuencias de los actos ¿sí? no piensan a largo plazo no piensan que mueren las neuronas que se pierden amigos se pierden relaciones no piensan en las consecuencias que traen no piensan en las consecuencias entonces un adulto que las conoce que las sabe tiene que hacer lo que tenga que hacer ¿sí? y en ese sentido hay muchas mamás inclusive de barrios muy humildes que la verdad que a mí me estremecen como toman a sus hijos van los buscan ¿sí? persiguen a los dealers arriesgan su vida como siempre hubo varios casos precisos muy precisos que son mamás del dolor que saben las consecuencias pero saben muy bien en esta sociedad tibia que tenemos que una vez más hay que jugarse lo venimos diciendo estos son temas muy delicados que no puede no puede haber mensajes digamos blandos no ni solapados ni solapados mensajes claros contundentes hay que ser contundente la droga mata ¿sí? la droga mata las adicciones matan matan la vida matan las relaciones matan entonces esto es muy importante que lo tengamos y lo tengamos muy en claro a la hora de ver qué hacen nuestros hijos en la calle dónde están con quiénes están qué hacen cómo a qué hora vuelven a casa cómo vuelven a casa en qué estado vuelven a casa con quiénes se relacionan esto es un tema que hay que tratarlo en la casa porque si no después lloramos las consecuencias entonces no lloremos las consecuencias prevengamos nuestros hijos nuestros alumnos nos van a agradecer el día de mañana quizás ahora pasemos por una etapa te odio sos mala onda quizás es necesaria esa etapa es muy necesaria es necesaria hasta que uno diga gracias papá gracias mamá gracias profesor gracias profesora porque cuando yo necesité un límite vos me lo diste no nos olvidemos de dar este límite ahora yo hago una pregunta muy cruel quizás que nos odien ahora por lo que hacemos totalmente no es mejor a no tenerlos más totalmente yo pienso que con esto no podemos quedar no tener miedo a perder digamos no tengamos miedo de amar como se tiene que amar y amar se ama con el bien del otro y el bien del otro muchas veces pasa por poner un límite por cortar no hay otra persona ¿si? papá y mamá no hay otra persona que lo pueda hacer no hay maestro especialista en el centro no hay sacerdote no hay nada papá y mamá no hay quien pueda poner este límite si no lo haces vos exacto o quien quizás no tenga a su papá o su mamá quien esté a cargo exactamente no es cierto del menor quien cumple el rol esto es muy importante porque es un tema grave que nos está invadiendo silenciosamente no nos estamos dando cuenta y nuestro país es lamentable como se está transformando en los principales países de consumo y exportación de drogas silenciosamente estamos cercados por mafias narco por mafias que venden estupefacientes legales por drogas legales que circulan digamos ilegalmente entonces es muy importante que abramos los ojos bueno yo creo que sin palabra todo lo que hemos abarcado hoy es un tema para hablarlo muchísimo pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo espero de corazón que haya servido lo que aquí compartimos y como siempre les digo a pie de pantalla va a salir el mail si le quieren hacer alguna pregunta al licenciado o lo puede informar en algún tema con gusto lo vas a hacer si como no y también para derivar si ustedes tienen problemas con adicciones nosotros conocemos gente que trabaja con este tema a pie de pantalla va a salir una dirección también del padre Piero que también se ocupa de estos casos donde se puedan dirigir pero cualquier duda háganlo a través del mail sino que nosotros vamos a tratar de evacuar las dudas que tengan y ayudar en lo que podamos y en lo que esté a nuestro alcance te agradezco muchísimo por compartir este dialogando todas las semanas y dar la información que nos da siempre como un gusto a Adriana y bueno nos estaremos viendo la próxima semana y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana Dios mediante en este dialogando con verdad y justicia y y y ¡Gracias! ¡Gracias!